¿Cómo te quedas si te digo que puedes tener una inteligencia artificial en tu WhatsApp, como si fuera un colega, que es como ChatGPT pero también como StableDiffusion, le puedes preguntar dudas, pedirle imágenes y, por supuesto, gratis. Nada, debes estar diciendo que esto es imposible. Bueno, pues quédate en este vídeo porque lo que voy a enseñarte te va a molar. Lo primero será coger tu teléfono e irte a la web gcami.ai. Te va a dar la opción de que elijas Line o WhatsApp. En mi caso escojo WhatsApp y, como ves, automáticamente se nos va a abrir una conversación como si fuera con una persona. Tú la puedes guardar como si fuera un contacto más de tu teléfono y, como ves, después de hablarle por primera vez, va a detectar de manera automática el idioma. Nos hace un breve resumen de lo que puede hacer, pero esto te lo explico rápidamente. Primero, lo más básico. Si tú le escribes preguntas o dudas como si fuera ChatGPT, pues te va a contestar literalmente como si fuera ChatGPT, lo cual ya de por sí es bastante útil. Pero además podemos escribir barra Imagine para pedirle todo tipo de imágenes generadas a través de StableDiffusion. Eso sí, esta función trabaja mejor en inglés. Le podemos poner lo que queramos, por ejemplo, barra Imagine a Stimpancat. Podemos pedirle imágenes más realistas, cosas loquísimas, lo que te apetezca. Básicamente es como tener StableDiffusion en tu propio WhatsApp. Y por último, otra cosa que podemos hacer, probablemente la más inútil, pero también la más divertida, podemos escribir el comando barra Personality seguido de la personalidad que queremos que adquiera. Por ejemplo, barra Personality Mickey Mouse. Esperamos unos segundos y ¡voilá! La IA se convertirá en Mickey Mouse y tomará ese papel para cualquier pregunta que le hagamos. Hasta aquí el vídeo. Déjame un pedazo de like si esto te ha servido. Escríbeme en comentarios qué otras IAs gratuitas estás utilizando. Y por mi parte nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!